Les comento que para el 19 de septiembre la mezcla mexicana de petróleo tuvo un precio a nivel internacional de 66 dólares con 84 centavos. Esto nos lleva a informar que en el periodo anterior, si bien recordamos que la semana pasada no hubo conferencia de prensa, pero sí reporte de precios, tenemos que la gasolina regular estuvo en 23 pesos con 83 centavos, 12 centavos menos que la semana anterior. En el caso de la gasolina premium de la misma manera, 25 pesos con 31 centavos, 12 centavos menos que la semana anterior. Y en el caso del diésel, 25 pesos con 47 centavos, 9 centavos menos que la semana anterior. Y sin embargo, tanto la semana anterior como esta, volvemos a tener 0% de incentivo fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Como lo hemos comentado, que la fórmula que se tiene es una fórmula muy adecuada para que sea dinámica e ir teniendo los precios, los incentivos de una manera constante, acorde con la realidad que se va viviendo, pero desde luego cumpliendo con los compromisos marcados por esta administración. El quién es quién en los precios del gas LP, un mercado, como lo he reiterado en muchas ocasiones, un mercado estable, los proveedores de este combustible también cumpliendo, ateniéndose al esquema que ha instaurado la CRE, con precios por debajo de los referentes internacionales. Así, por ejemplo, al 18 de septiembre, en el caso del gas por kilo, al nivel internacional estuvo en 20 pesos con 91 centavos. El promedio nacional en esa misma fecha, en 19 pesos con 97 centavos. En el caso del gas que se expende por litro, a nivel internacional, 11 pesos con 33 centavos. Y en el caso del promedio nacional, 10 pesos con 78 centavos. Como les comentaba, muy bien por todos los proveedores de este combustible.